¿Cómo está la red de la red, ya?, no, 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 ¿qué tal por qué hacen el Wi-Fi y qué tal por qué tienen el Wi-Fi? ¿Cómo está el Gobierno? ¿Cómo está el Ministro de justicia, Enrique Mendoza y Marimo? ¿Cómo está el celular, Internet, Wi-Fi? No, 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 ¿cómo está el Gobierno? ¿Cómo está el Gobierno de la Comisión? Así que, en China, me ha visto que la Comisión se le dice Tenemos un plan a bloquear el plan de trabajo para que ajez se hacia atrás del Consejo del Jercocho. ¡Gracias!